vaya que interesante hola mis chicos bienvenidos otro día más al canal y a mi hogar porque como lo prometí os debo dar y batisteis todos los récords de likes porque os pedí a 7000 y hemos llegado a más de 11000 ahora mismo pues aquí os traigo el vídeo especial hablando de los detallitos de decoración de mi casa y empezamos este tour de cojo a ver pues os voy a empezar hablando del dormitorio donde la verdad no hay mucha novedad es lo que más ha trazado llevo de toda la casa básicamente la novedad es la cama porque como os dije que quería darle a este espacio por las maderas que tiene las columnas y todo un rollo tropical ya había puesto como os enseñé la silla de ratán con el tronco de Brasil y ahora he decidido poner un juego de cama nuevo que vaya con ese rollo y he querido combinar los blancos con dorados verdes y estos cojines estampados que me encantan y creo que hagan como mogollón de alegría y de luz y un toque de color también a la habitación y aparte de la mezcla de colores lo que me gusta mucho es la mezcla de texturas que he buscado en la cama como veis los armadones grandes van en satén es un algodón como brillante que además tiene el borde dorado este verde que es de terciopelo que me alucina y estos estampados son de lino entonces como la funa nórdica y los armadones van en satén esto en terciopelo y esto en lino me gustan mucho las texturas que crea la cama aparte del juego de colores y ahora os voy a hablar de este otro rinconcito que ya os enseñé en el vídeo pero bueno con un poquito más de detalle que conste que el cuadro lo voy a enviar mañana pasado lo prometo que no se me olvida pero pondré otro en su lugar porque me ha gustado mucho la mezcla primero las alturas y esto cuadrado con estas otras cosas redondas creo que es importante mezclar formas diferentes y materiales como veis pues esto es de cristal aquí tenemos el marco este de madera negro aquí esto que es como de cerámica las tres cosas esto me había tenido un rollo metálico entonces como veis juego mucho con esas mezclas de materiales y texturas porque me gusta además de las alturas veis que aquí estos tres cacharritos cada uno tiene una altura que encima la planta se acerca a la altura del marco aunque no ponga este con mi foto pondré otro también en blancos y negros y si tiene un toque rosa como el mío mejor porque va genial con el jaroncito y el terrario que este también os lo enseñé y también me preguntasteis mucho es muy sencillo solo tenéis que comprar una bola de cristal esta es de hábitat y yo luego fui a mi florista del barrio ahora que visito mucho porque me encantan las plantas y compré tierra unas cedritas blancas y tres cactus muy pequeñitos yo le pregunté a ella cuáles me recomendaba para un terrario pues es mejor que no necesiten mucha luz porque no van a tener tanta luz dentro de una bola encima de una mesa y lo que sí que me gustaría cambiar pues tengo que confesar y está en mi wishlist es la consola porque creo que esta tiene un corte muy clásico y además que sea blanca no me termina de convencer quiero una con un corte más limpio con una madera como más bruta que no esté labrada en un tono un marrón clarito que vaya más con la silla y con el espíritu general que le quiero dar a mi dormitorio el baño la verdad es que tampoco tiene demasiado misterio pero sí me gustaría hablaros un poquito de los detallitos que he puesto como veis es todo blanco, blanco, blanco y entonces he querido darle algún toquecito con tonos verdes como no también con algunas plantitas porque me gusta meter la naturaleza en casa como veis el baño ya de por sí está en blanco y en plateado porque tiene pues el espejo con el marco de madera plateado y todas las griferías que también van en plata entonces lo que he hecho aquí ha sido pues eso meter pues una plantita con algo plateado también una vela y un ambientador el jabón de manos que como es de ritual pues queda hasta bonito además me va con el verde genial y unas conchitas que me traje de la playa pues eso para hacer como que haya algo de naturaleza dentro de mi casa en el centro de Madrid y de hecho como veis he puesto otro tronco de Brasil aquí pegadito a la bañera en la esquina que me encanta cuando me doy un bañito relajante de hecho también he puesto velitas aquí siempre pongo de hecho hay veces que digo voy a salir ardiendo menos mal que aquí casi nada es inflamable en el baño porque me lleno todo de velas y me viene un bañito con unas sales y me deja como nueva además como veo la palmerita como que me parece que es que hay un cariño y ahora os presento mis patitos que ahora se ha puesto de moda en los hoteles que dejen patitos en los baños y me los traigo y tengo el chico y la chica y más conchitas me gustan las conchas y esto os va a parecer una fricada máxima pero es que me encanta la papelera porque las papeleras de baño son todas iguales y me parecen de oficina o de hospital y bastante feas así que este cubito con una soga que es como de zinc me parece monísimo de papelera bueno y ahora os quiero enseñar la parte más personal de mi casa no me he centrado tanto en la decoración sino que es más bien un mix de recuerdos de cosas mías personales como veis también es la parte más colorida hay un poco de todo es la parte detrás de la zona de espacio digamos y detrás de mi escritorio pues bueno hay diferentes cositas decoración que cada una o casi todas tienen una historia muy guay detrás aquí pues bueno tengo el libro o sea aquí abajo guardo todas las cosas de las cámaras objetivos esas cosas ahí están las cajas de maquillaje que están tal cual os las enseñé en el ¿cómo se llamaba? en el hall de mi maquillaje o mi colección de maquillaje mi colección de maquillaje me la han llevado menos porque tengo apuntador la gitana de suya rítmica os la he dicho mil veces pero quiero aprender a tocarla y estoy trabajando en ello y luego por ahí pues bueno es que cosas de despacho mezcladas con cosas de decoración de impresora de lo que de hecho os digo que esto lo quiero colgar quiero poner aquí otras figuras luego he pensado en poner aquí una cuerdita con fotos pinchadas en blanco y negro bueno está todavía en evolución mi casa bueno y ahora os voy a explicar un poquito balda balda lo que hay aquí empezando por arriba lo primero que veis es este de esto no tiene nada interesante más que todas mis planchas y tenacillas que me gusta tener aquí porque como aquí tengo muy buena luz casi siempre me maquillo y me peino y todo aquí sentada en los canales por aquí tenemos primero a Watson que a Watson nos ha presentado en Stories y yo no sé si en Youtube también es mi mascota es un poli travesti que recogí en la calle y lo adopte y de hecho suele venir conmigo a los viajes hago fotos por el mundo luego como veis tengo una colección de Polaroids y allí detrás tengo un lienzo precioso que me hizo mundo piru os dejaré aquí el link y bueno todo lo demás y la verdad es que hace unas ilustraciones preciosas y ese lienzo que me hizo con Mushu pues me encanta y siempre siempre está conmigo por aquí hay un mix de todo estas tres velas que pone Nat a modo de fichas de Scrabble que estas me las trajeron los Reyes Magos el año pasado una N de metal que si os digo la verdad no me acuerdo de donde ha salido la tengo desde la otra casa y no sé si la compré me la regalaron no creo que yo me comprese la N luego aquí tengo un par de cositas de la suerte una mini rana con una monedita que esta me la trajeron de Polonia y es para tener suerte y fortuna fortuna de dinero y esta otra que es una lamparita del genio que me traje de Estambul como no hay bastantes plantas hay plantas por todas partes estoy obsesionada con las plantas y el verde ahí tengo un cactus con un acétero plateado y aquí como veis otro con uno blanco de cerámica una vela ciña dorada que huele genial una vela blanca esto también es muy guay os lo quiero enseñar el pitufo buceador que me compré en la escuela donde hice el bautizo de buceo forma entera pues para acordarme siempre de ese día que fue una experiencia super alucinante me traje el pitufo conmigo esto de aquí que me pareció super mono lo compré en caños de meca este verano y como veis pues es una botella reutilizada una botella de alcohol y como veis está pintada a mano y tiene una calavera mexicana esta de aquí que es una ilustración que me hicieron en un evento me la hicieron en el momento la verdad es que la tía dibuja super bonito la sigo en instagram y es la bomba os dejaré también su nombre y el link aquí abajo un calendario de madera que sinceramente lo iba a colocar para el vídeo en el día de hoy porque de hecho ha habido suerte que está el lunes pero podría estar desde hace dos meses perfectamente porque quiero decir que es muy mono pero no es muy práctico no lo cambio mucho y bueno por aquí tengo algunos libros que me flipan de moda y fotografía que son una pasada una botella súper bonita con mi amor que nos hicimos en el evento de presentación de Fenty la línea de maquillaje de Rihanna y me encantó este selfie y lo puse aquí conmigo tres cactusitos más otra vela sin la loca de las plantas y las velas y por último aquí pues tengo así los libros que utilizo más para como os he dicho que es un poco mi rincón tocador aparte de mi escritorio esta es que ya la parte beauty y en esta estantería que como veis básicamente hay libros no hay mucho más hay algún detallito como el robot plateado me gusta mucho jugar con cosas metálicas con los blancos con las maderas una matrícula que nos trajimos de La Habana esta muñequita es una muñequita solidaria que es para ayudar a una fundación que pues bueno apoya a los niños que tienen cáncer se llama juegaterapia.org y de hecho pone en la camiseta de la niña que me da muchísima pena la quimio jugando se pasa volando y bueno como veis pues es una muñequita calva que además huele genial cada muñeca huele diferente yo de vez en cuando no compro una me las quedo un ratito porque las cojo un mogollón de cariño son adorables y después se la doy a alguna niña a mi alrededor para que se la queden que juegan con ellas juegaterapia.org pues lo dejo abajo también he caído a los minutos este cerdito que me dejaron en el hotel pues lo mismo que me dejan los patos pues en un hotel creo que era de Amsterdam que son muy modernos ellos me dejaron este cerdo que es tal cual es súper real pero es que escuchad como suena me encanta y mi plaqueta que me he comprado para los vídeos pues todavía no he estrenado así que no me va house tour deco toma tres y en este otro rincón tan tan bueno pues este rinconcito ya os lo enseñé cuando hice el house tour y como veis es de inspiración muy vintage los sillones son un rollo dentro total la mesita que también es con el retro de cristal el super cuadro de Josune García que es la caña y va genial con los sillones y creo que no necesitaba mucho más que un palador de dormitros que ya os lo enseñé un cuaderno rosa toque más de color y una vela claro es que es muy moda que las dos cositas son de Prima por aquí que fue una de las estrellas a ver voy a comprar porque sinceramente no sé si tiene pilas no se lee que muchos os fijasteis que puse welcome to my house aquí en la caja de luz dependiendo del día pongo una cosa u otra pone Tommy que se me juntan las letras welcome to me to me house welcome ya no has tome lo que digo welcome to to me house es que no me sale welcome to me house más plantas que como veis pues bueno aquí es como un espacio que otra vez intento llamar a la naturaleza a traer un pedacito pero aquí me he tratado más con este trozo de madera maciza que es una maravilla este me lo regalaron que es una madera que he traído de Sudamérica que puse con revistas de moda y como veis este banquito lo he puesto detrás era el sofá porque si no parecía que el sofá le daba la espalda a los que estaban aquí y era como no quiere ser mi amigo el sofá y además creo que adorma bastante la parte de detrás del sofá tengo una planta que bueno esta se llama snake plant el macetero que no es un macetero que es una cubitera tal cual una cubitera que compre en Mersos Dumont otra vez volvemos a lo mismo la madera con los metales y la cerámica las revistas hacen que destaque pues el trozo de madera del banco con la madera del suelo la verdad es que este rincón me gusta mucho como ha acabado pero antes de seguir os quiero enseñar un par de plantas más porque es que para mi las plantas como os he dicho un millón de veces ya pesadas son muy importantes esta que se llama Adri como mi hermana porque me llevo a comprarla que me flipa se llaman coloquialmente orejas de burro y el nombre técnico no me lo sé orejas de burro pues os podéis imaginar por qué y la verdad es que es una planta que resiste mogollón que es muy importante y le he puesto como un acetero que es una cesta de metal y tela de saco que le da un aire rústico que yo creo que queda muy guay con el espejito y la puerta blanca creo que le da un rollito muy chulo y por ahí tenemos esta otra que es una clase de yuca que también le he puesto con una caja antigua de frutas de madera que esas ya las traje de la otra casa y la verdad es que tengo una ahí con la plantita y otra con unas mantas que ahora os enseñaré en el último rincón ahora sí a por la última toma bueno y ahora lo que os voy a enseñar es la decoración de la mesa de centro que también va un poco con el rollo de aquel rincón que la mesa es como retro años 60, 70 me recuerda un poco al rollo de ganar en jamecaño que eso era los 80 ¿no? el caso para decorar una mesa de centro para mí hay una clave que es siempre un libro o varios libros en este caso yo tengo una fotografía que me traje del moma de Mario que es bastante grande pues con no me basta con algún objeto encima una bandeja pues de redonda o cuadrada a mí me gusta más redonda para que contraste con los libros en la que metemos algunos elementos de decoración podéis meter alguna velita un ambientador alguna figurita y si os gusta como a mí que haya tres elementos con dos realmente quedaría bien pero este por tamaño la verdad es que le podría meter algo más alguna figura o algo que de altura un jarrón por ejemplo también quedaría muy bien esto es un candelabro que realmente casi nunca tengo puesto velas me gusta como es ya el diseño es desde hábitat y me gusta porque es un poco irregular rompe con lo redondo lo cuadrado y la verdad es que solo utilizo para la mesa y comedor cuando viene gente que es cuando le pongo las velas aquí siempre está así bueno y así en general de toda esta zona de estar la verdad es que lo que he hecho como podéis ver es mezclar diferentes estilos hay cosas pues eso como más tipo retro como son las líneas así súper limpias del sofá que es precioso me encanta la silla barcelona de piel de piel sintética que siempre me echéis la bronca cuando digo piel pero de piel y sintéticas no pasa nada entonces el rollo este retro con los toques así como más rústicos que le dan por ejemplo el cesto de esta planta es una estrelicia augusta que es una maravilla y que está medio muertecita la pobre le he puesto vitaminas a ver si la recupero pero es una planta muy delicada y yo que viajo mucho por más que lo intento me cuesta mantenerla bien la puerta de la que ya sabré que bueno cogí en un anticuario de segunda mano y la pinté yo misma y luego como veis también hay cositas de estilo industrial como el tenuero de la televisión en metal la lámpara el cartel de Exit que ya lo he colgado porque además muchas me dijisteis en el house tour parte 1 que lo colgase y eso he hecho caso y también creo que queda mejor y luego bueno el super killing que le da el rollo boho o el puntito étnico a toda la estancia me encanta la combinación de colores que tiene creo que da coherencia a todo el espacio bueno los cojines que ya visteis que también combine que son muy buenísimos con diferentes texturas y colores jugando con la propia alfórmula y los colores de los muebles que tengo aquí antes de acabar os voy a hablar también de una mis mascotas se llama Wall-E y es este altavoz de Sony que me da la mitad me hace muchísima compañera y es que mirad como es cuando se enciende es un boli o sea es un boli como una canción amor luego con marcha para acabar el vídeo corten entonces mi plaqueta bueno espero que os haya gustado si os asiméis un like de hecho os voy a preparar otro reto porque si me dais muchos likes hago una vez al mes o si cada X tiempo un vídeo especial de eco con trucos con cosas que yo voy descubriendo por ahí de consejos para mezclar estilos y todas estas cosas así que si volvemos a superar el récord de likes os hago vídeos de decoración como una sección del canal no olvidéis suscribiros y como no os espero aquí como siempre con todo mi amor la semana que viene hasta el lunes mis chicos que es eso es la ducha pero por qué que miedo a ver vamos a decir si es la ducha o sea que puto miedo